Hola, bienvenidos a mi canal, al canal de Rogelio Cozart. Hoy es una reta bellísima. Le voy a dar unas almejas a la marinera, que está súper rica. Bueno, aquí tenemos todos los ingredientes. Tenemos un kilo de almejas. Tenemos colorante, sal, agua, aceite de oliva extra, pimentón de la vera, perejil, tres dientes de ajo, laurel, cuatro tomates rallados, una cebolla muy picada, cayena, que le pondremos una cayena nada más, una pastilla de avecren de pescado, medio limón exprimido, y vino blanco. También si quieren le pueden poner manzanilla, la pastilla está riquísimo. Una cuchara sopera de pan rallado, y una cuchara sopera de harina de trigo. Estos son todos los ingredientes que va a llevar para hacer las almejas a la marinera. De todas formas, en la cajilla de abajo le dejaré todos los ingredientes por escrito. Bueno, ahora les voy a explicar una cosa. Estas almejas son congeladas. Yo creo que las he dejado de congelar, las he echado en agua y le he echado un poquito de sal para que me suelte la reñilla. Bueno, ahora mismo aquí las tengo esta preparada. Se le van a quedar así cuando dejan que se congela. Coge un poquito, si lo ven, así se vea bien. Ahora, ahí. Y la abren así, como lo están viendo. Ahí, la ponen así. Porque si coge y la hacen, como son congeladas, se le van a quedar así. No se la abren del todo. Entonces cogen, la abren, la ayudan y la dejan así. Así. Ahí que se vea bien. Así la dejan. Así tienen que hacer con todas. Que tengo aquí una bandeja ya preparada. Para que lo vean. A ver si lo ven bien. Ahí. La aprecian. Yo las tengo ya todas abiertas. Ya les digo. Ahora, si son frescas, no es falta que haga eso. No es falta lo que yo he hecho. Si son frescas, la echan un poquito con sal. Que suelte la arenilla. Y justamente cuando ya esté la cebollita y ya esté la cebolla, justamente la echan. Como son frescas, nada más echarla. Una vez que se van abriendo ya, poquito a poco, se van abriendo. O sea, si son frescas, no hace falta que haga este paso. Si son frescas, no hace falta que este paso lo haga. Una vez que ya esté la cebollita, la he hecho a sellón fresca. Y ya son las mismas, se abre. Bueno, esto es lo que yo quería explicar. Bueno, pues ahora le van a dejar un segundito. Que vaya preparando todo. Termino con las que me quedan aquí por abrirlas. Y ya seguimos. Que luego también haremos lo que es. Un majao. De ajito y perejil. Bueno, pues me saco un segundito. Que vaya preparando todo. Y ya la seguimos. Bueno, queridos amigos y amigos que yo tuve. Ya lo tengo aquí preparado. Voy a preparar lo que es el majao. Ya tengo aquí la batidora. Bueno, lo que vamos a hacer. Vamos a echar los tres dientes de ajo. Uno, dos y tres. Y vamos a echar también el perejil. Ahí. Un maujito de perejil. Muy bien. Vamos a poner la tapa. Vamos a darle un poquito ahí así. Ahí. Si lo ven. Vamos a darle. Vamos a darle. Muy bien. La textura que tiene. Lo voy a bajar un poquito. Si lo ven. Lo voy a dar un poquito más. Ahí. Lo voy a bajar un poquito. Ahí. Muy bien. Así. Así. Bueno. Debería estar ya lo que es el medio limón. Ahí. Muy bien. Vamos a volver a poner otra vez. Cerramos. Y le damos un poquito. Ahí. Vamos a ver. Le voy a tener que dar un poquito más. A ver si se abre. Ahora. Muy bien. Vamos a poner un poquito. Ahí. Así. Vamos a dar un poquito más. Ver un poquito más picadito. Vamos a poner otra vez. Y ya. Le vamos a dar. Ya con este toquecito. Esto vale. Bueno. Vamos a ver. Ahí. Al máximo. Bueno. Con esto ya. Esta es la textura que yo quiero. Ahí. Si lo ven. La aprecian. Así más o menos. Bueno. Esto ya lo tenemos ya preparado. Voy a dejar un segundito. Y ahora seguimos. Bueno. Que es amigos. Y a mí que yo tuve. Ya tengo los huevos aquí preparados. Lo tengo ya calentito. Le voy a echar aceite de oliva extra. Generoso. ¿Eh? Me gustaría así bastante. Generoso de aceite. Ahí. Si lo ven bien. A ver si. Le voy a echar un poquito más. Ahí. Bueno. Vamos a hacer un poquito de temperatura. Ya le pongo a echar la cebolla muy picada. Ahora mismo la cocina tengo del uno al nueve. Por ahí me la tengo en el nueve. Si lo aprecian. Me pide un poquito más de aceite. Porque esta cebollita muy, muy, muy picada. Por eso me ha pedido más aceite. Le vamos a echar un poquito más. Ahí. ¡Generoso! Ahí. Vamos a ver. Así. Muy bien. Si lo ponen a apreciar de ahí. Lo ven bien, ¿no? Bueno. Vamos a dejar que la cebolla se haga bien. vamos a echar también la cayena la caña cuando ya se echa la cebollita y todo la caña la voy a retirar porque yo el picante no lo aguanto pero si a usted le gusta el picante directamente la puede dejar pero si el picante no lo aguanta yo le aconsejo que la retiren porque luego va a coger cuando ya le eche las almejas se va a potenciar el sabor y va a picar bastante ahora si le gusta precisamente la pueden dejar bueno vamos a dejar un poquito que se va echando la cebolla poco a poco y ahora seguimos bueno como pueden ver ya está doradita la cebollita creo que lo estaba buscando ahí si ven el aceite se la se la ha chupado casi todo bueno ahora le vamos a hacer echar lo que es la picada de ají y perejil así y ahí y deja lo que es un poquito para luego echárselo a última hora muy poquito vamos a rehogar el ají perejil bueno la cayena ya se la voy a sacar ya digo si le gusta el picante perfectamente la pueden dejar, ahora si, yo ahora mismo lo que he hecho es dejarlo para que tenga un poquito de pingantillo, pero no mucho, yo lo voy a retirar, la dejo aquí, pero si le gusta el picante, la dejan, que no, que le gusta que le damos un toquecito de picante, pues entonces directamente coge y la retira, bueno, vamos con el siguiente paso, vamos a echar lo que es la almeja ya, ahí, vamos a moverla un poquito, no interesa moverla mucho porque si no, la almeja se saldría de la cascarilla, voy así un poquito, ahí, muy bien, le vamos a echar ya, lo que es el vino blanco, vamos a dejarlo un poquito que, que reduzca, así, a un par de minutillos más, no llega, ahí, muy bien, vamos a procurar, un poquito, pero contra menos se mueva mejor, porque si no se saldría, ahí, así, muy bien, y ahora echaremos algo más o menos que cubra lo que es la almeja, un poquito, que reduzca, el vino blanco, ahí, que se vea bien, ahí, vamos a echar ya lo que es el tomate, le vamos a echar, una cucharadita de pimienta, así, muy bien, le vamos a echar, una cucharadita, de pimentón de pimentón de la vera, eh, ahí un lado, a ver si se suelga bien, lo movemos un poquito, ahí, así, muy bien, vamos a echarlo un poquito a poco, le vamos a echar lo que es el colorante, el colorante, es opcional, eh, ahí un poquito, así, ahora el segundo paso, le vamos a echar lo que es el colorante, es opcional, eh, a mí me gusta echarle, pues me gusta que da un poquito color, pero si no quiere echarlo, no lo eche, a mí me gusta, pues el color que le da, echaremos como una cuchara, media cuchara supera de café, un poquito más, bueno, vamos a echarle un poquito, un par de minutos, ahí, también si que en vez de echarle tomate rallado como yo se lo he echado, le voy a echar también tomate frito, eh, para estas cantidades con que le ponga, mmm, una cuchara supera de tomate frito, con el sobrado, pero a mí me gusta echarle lo que es el tomate rallado, más que el tomate frito, eh, por lo menos a mí me lo he echado, bueno, vamos a moverse un poquito, con cuidado, que no se salga lo que es el ese, ahí, para que se va haciendo lo que es el tomatito, un poquito, que suelte lo, lo que es el agua del tomate, ahí, 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 así, muy bien, bueno, ha dejado un segundito y ahora seguimos, vamos a tener un par de minutillos, así que se vaya reduciendo lo que es el tomate, bueno, amigos, amigos de YouTube, no he tenido nada, no he llegado a dos minutillos, a ver, tematillo, que me suelte lo que es el agua, le vamos a poner un poquito de sal ahora, así, sal al gusto no se pase, le pondremos la hoja de laurel, la pastilla de abeclen de pescado, también si quieren, en vez de hacer una pastilla de abeclen de pescado, si tienen fume de pescado, también le pueden poner un fume de pescado, pero que se llama bien finito, bueno, este es muy fuerte, bueno, echamos ya lo que es la pastilla de abeclen, así, muy bien, ahí, echaremos lo que ya es el agua, ahí, justamente que cubra un poquito, ahí, así, de momento lo vamos a poner así, si pide un poquito más, pues le echaremos, lo movemos así un poquito, ya hay que moverlo, contamos una vez así, lo menos posible, ya hay que moverlo, porque la almeja no se salga de la, ahí, muy bien, bueno, pues ya lo vamos a tener un poquito así, le hemos trabado la sal, y ahora lo vamos a tapar, vamos a tener un poquito más, ahí, un peli, vale, así, vamos a colocar ahí la almejita, ahí, así, ahí, así, y lo vamos a tapar, vamos a tener, que no llegue a los cinco minutillos más o menos, yo creo, ya iré, el tiempo que ha estado cuando lo retire, bueno, ahí ya lo tengo preparado, bueno, me dejo un segundito, y ahora seguimos, bueno, queridos amigos, mi amigo de YouTube, he cogido fuera de cámara, mi cocina, como les decía, tiene de 1 a 9, lo he bajado en el 4, y ahora lleva casi unos 5 minutos, cociendo como no, veas en despacito, eh, si la tapa lo he dejado, le he quitado la tapa, y le he puesto un poco, se va haciendo un poquito a poco, lo he probado de sal, y le he hecho un poquito más, voy a probarlo ahora como está, lo voy a dejar fuera de cámara, vamos a ver, ahora sí, está rico, bueno, aquí tengo reservado, una cucharita de ojo y perejil, esta se la voy a echar ya, así un poquito, ahí, vamos a mover un poquito así, ahí, así, vale, ya mismo lo vamos a tener, un minutillo, más o menos, nos llega a los dos minutos, ahora si tienen que moverlo, pues lo mueven así un poquito, ahí, vamos a ponerlo así un poquito, para que se vuelque, ahí así, con cuidado, ya digo, ahí así, vamos a ponerse ahí derechita, muy bien, ahí, vamos a ver, ahí así, bueno, pues, estos señores, ya está terminado, vamos a dejarlo, que repose un poquito, emplataremos, y veremos el resultado, cómo queda emplatado, bueno, un segundito, y ahora seguimos, ahí, voy a que lo vean bien, ahí, esto es un manja, está riquísimo, ahora mismo lo probaré, está en mi punto, tiene el puntito de picante, pero menos mucho, ahora, si le gusta el picante, deje la cadena, eso ya se lo dejo, a su elegido, a su gusto, pero así está riquísimo, vamos a poner, también tiene ahí, ahora, ahora sí, bueno, voy a dejar un segundito, voy a emplatar, y le voy a enseñar el resultado, cómo queda, bueno, queridos amigos, en mi YouTube, este es el resultado, si lo ven, va a mostrar riquísimo, le voy a mostrar un poquito, de salsita, así por encima, va a mostrar súper rico, esto es una delicia, una delicia es, ahí un poquito, así, ahí, y ahí, eh, vamos, ahí un poquito, así, mmm, bueno, como ven, este es el resultado, está súper rico, bueno, queridos amigas, y amigos de YouTube, si les ha gustado esta receta, espero que me den un like, que se suscriban a mi canal, hasta luego, chao, y muchas gracias por este vídeo, chao, chao, chao,